Música En la barra de vieja cantina hay un hombre tomando licor Le pregunto si tiene una pena, una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina y contesta cual triste señor Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea dichosa Se casa con el destino tan cruel, es mi amor y será tu esposa En la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Música En la torre de vieja capilla las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo, las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo, en su pena se roblarán Si piensa casar, que sea feliz, de veras que sea dichosa Se casa con el destino tan cruel, es mi amor y será su esposa En la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Música 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 Música